Bueno, somos los viajeros, estamos aquí con José Cárdenas, el chef del Mollues, el restaurante en el Porto Deportivo de Masnou, que va a hacer para nosotros un plato que tendremos en nuestra próxima cena el día 13 de abril. Es un plato que os voy a nombrar porque simplemente nombrarlo dan ganas de comerlo, ¿no? Es un bacalao confitado con hummus, crema de trufa negra y chips de alcachofa, ¿no es así, José? Pues venga, adelante. Pues para este plato vamos a necesitar, esto va a ser para cuatro personas en este caso, tenemos cuatro trozos de bacalao de 200 gramos cada uno, 300 mililitros de nata, crema de leche, unas chalotas, mantequilla, trufa, en este caso es trufa en conserva, el hummus y alcachofas. Bueno, pues vamos a comenzar. En principio he puesto aquí aceite, esperaremos que esté aproximadamente unos 70 grados y mientras tanto voy a empezar a hacer la salsa. Para la salsa tenemos aquí chalotas, la cazuela pondremos, voy a cocinar con mantequilla, pero en principio pongo unas gotas de aceite que esto evitará que no se queme la mantequilla. Vamos a cocinar a fuego muy suave, procurando que no se queme la chalota, que quede muy transparente, pero sin llegar a dorar. La chalota es un híbrido entre ajo y cebolla, que esto te evita, no tienes que usar ajo y cebolla, las dos cosas, con la chalota y al cocinar queda muy dulce. En esta receta no vamos a usar nada de harina, en caso de que haya algún celíaco y tal en casa, no tendrá ningún problema, que hoy en día estamos bastante al orden del día, el tema de celíacos, si cada vez nos vamos acostumbrando a más a cocinar para alérgenos, pues esta es una buena receta para ello. El aceite del bacalao ya lo tenemos, vamos a aromatizar un poquito con un ajo y unas hojitas de laurel. Vamos a aromatizar un poquito con un poco de agua, que vamos a aromatizar un poquito con un poco de agua, metお好 a h sage, que vamos a aromatizar un poquito con un poquito con un poquito con un poco de agua. Agaremos el fuego, tapamos y dejamos reposar. y ya tenemos el bacalao, y ahora seguimos con la salsa, tenemos aquí una trufa, una trufa negra, en este caso es de conserva, la podemos encontrar fresca pero sin paracase y tal cuesta un poco, no la suele haber en todos los mercados, pero esta en conserva no tendrán problema encontrarla en cualquier supermercado, la voy a cortar muy fina, me voy a reservar unas laminitas para decorar después, añadimos un poquito de agua, que aportará sabor, bueno ya tenemos la cebolla pochadita, tenemos la nata, y dejamos que vaya reduciendo, vamos a salpimentar un poquito, un poquito de sal pero muy justito, tenemos que tener en cuenta que estamos cocinando con bacalao, mientras tanto vamos a ir preparando las chips de alcachofas, mientras esto va cocinando poco a poco, en este caso el bacalao lo voy a acompañar de hummus, que en este caso lo tengo ya preparado, es una receta ideal, se la pueden hacer en casa muy fácil, en el vídeo le cuelgo la receta, y solo tienen que mezclar todos los ingredientes, pasar por termomil si tienen, o un vaso mezclador, y yo lo voy a usar hoy, guarnición de bacalao, pero la podríamos, es un aperitivo ideal, acompañada de unas tostaditas, o pan de pita, bastoncitos de zanahoria, de apio, queda genial, la cachofa vamos a cortar lo más fina posible, bueno yo en este caso voy a usar freidora, pero esto cualquier sartén, aceite no muy caliente, vamos a freír, cuando las tengamos las pondremos, ponemos aquí, papel absorbente, que no queden aceitosas, ya tenemos la salsa del bacalao, probamos de sal, está muy suave, y enfloja de sal, pero dejamos así, el bacalao es, yo en este caso, lo he comprado desalado, si compran bacalao desalado, tienen que tener en cuenta, tienen que desalar, cambiándole el agua, tres veces, cada ocho horas, y con abundante agua, y es aconsejable poner, unos cubitos de hielo, ya lo tenemos aquí, el bacalao perfectamente, su punto, ya se ve como se va, asortando sus lascas, ideal, es conveniente, no pasarnos de cocción, con el bacalao, si no quedará astilloso, no, bueno, pues vamos a proceder, al emplatado, que es muy fácil, en el fondo, vamos a hacer, una lágrima, con el humus, ahora, seguidamente, superpuesto, pondremos, el bacalao, salseamos, dos, no es conveniente, abusar de, de la salsa, solo lo justo, una chis, una chis, laminita, de trufa, de trufa, cortaremos, un poquito, de verde, con el cibulet, y para terminar, tengo aquí, un aceite, de trufa negra, le daremos un toque, no demasiado, sobre todo, al humus, y aquí tenemos, el plato acabado, espero que les guste, y les emplazo, para otra ocasión, que haremos, alguna otra, cosita por ahí, espero que les guste, y que, que se atrevan a hacerlo, que es muy fácil, pulsen al like, y, suscríbanse, y les emplazamos, para otros nuevos vídeos. ¡Gracias por ver el video!